Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar La tecomanía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La tecomanía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La tecomanía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La tecomanía ya llegó con su baile Bueno pa' gozar La gran sensación otra vez con mi canción Y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan Es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré Volví y vuelvo a problemas conmigo Sin programas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo Música de Don Pavel y es Pa' que te monte, pa' que te brujes Cuida si me pisa Cuando me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco Y me doy un trago Me rojo un codo, no traigo un poco Yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Trae un ritmo contrayable, variable Un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Somos los MC y yo empecé con el C Soy papo, mucho gusto, estoy asúmense Saturday night, I want to move my party A Cosand y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía Y a rato pusimos a la gente a bubía Pues como vespes, una buena vespes Toma, presta de tu jefa, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que abrija a su hermano Que busque una amiguita, que yo le meto mano Pa' las mujeres, soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Prever, sudar, bailar y gozar Esto es el Zipa, 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 Zipa Esto es el Zipa, Zipa Go, 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 go Entro, vamos rico, contagioso, aplaude, goza No hay nada peligroso, canto hip-hopper Y aunque ahora sea el único Calma, calma, que lo mande el público Papo Con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la cuira y la tambora Y todo va bien hasta ahora Hey, ho, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, sé, aunque no sea de los cabros Es tener un revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero cococo Las rocas, pero no te vuelvas floco Esto es mi party, hombre, bella Over here, yeah, yeah, yeah Hey yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo en pie Hey, hey, es hora de bailar Es la calle Hey, 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 es hora de bailar Hey, vamos, hey, hey, hey Es hora de bailar Tiquiri, ho, tiquiri Ah, ya te estime, rígito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más obesito A las chicas voy entregando el besito Tres, fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pidaste, te arriesgaste Y jugaste, te aportaste a Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el chico, tú salgas y así ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi chico, si quieres, ya comenzaste Y aquí estoy yo Quiero la chico, esta chico Guapo Guapo ¡Vamos! 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 Bueno, un poquito de merengue de los 90 Aquí es de La Guayra, Venezuela Con DJ Leminger Para la gente que se está suscribiendo Y me ha pedido que le explique un poquito Lo que es el conteo, rapidito El beat Cualquier bajo, ok Ese es un beat Lo pueden contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho O uno, descanso, dos Puede ser así, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho O uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho De uno en uno o uno descansando Eso se hace más que todo cuando los ritmos son rápidos Como estos que van sobre los 128, 134 bpm, ok De resto con la salsa O con los ritmos lentos como el ringtone Eso es rapidito Uno, dos, tres, cuatro Se cuentan de uno en uno Y se agrupan en 16 Este es DJ Leminger Dios lo bendiga Cualquier duda me escriben a mi correo Que está ahí en la información de YouTube